Saludando al faraón La humorística expresión del negro puertorriqueño Te clamaste con amor, con coraje y con empeño Tu legado es mi canción, nuestra negra trascendencia Tu legado es mi canción A la verde gay, a la verde gay Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay A la verde gay, a la verde gay Mi mamá no quiere que yo vaya a la verde gay Don Juan Boria, aquí va su canción La escribió Bobito Capó Y Silverio y yo nos unimos con todo cariño a esta dedicatoria Y se la dedican también los miles de estudiantes Que pasaron por sus manos cuando ejercía como maestro Y miles y miles de puertorriqueños que disfrutaron y disfrutan hoy de su poesía Poesía a través de la cual hemos conocido a Palés Y sobre todo a Fortunato Vizcato Sí señor Y también gracias Don Juan por esos miles de libros Que usted allí en su tallercito ha encuadernado Y sobre todo Don Juan para que lo disfrute ahora Que está vivito y coleando Y que nos dure muchos años Don Juan Saludando al faraón Verso negro en nuestra historia Enclamando un campeón El borico Don Juan Boria Genero de Mabragao El beso de decir cuentos Siempre viene preparado Dios bendiga su talento Juan Boria, gracias te doy Por Palés y Vizcar Rondos Por ser tú el declamador El verso negro que hoy nombro Tu legado es mi canción Nuestra negra trascendencia Tu legado es mi canción Nuestra negra trascendencia San Boria, gracias te doy Por Palés y Vizcar Rondos Por ser tú el declamador Del verso negro que hoy nombro No, no, no